Una vez más estamos aquí en su plataforma Excelencia Cristiana Juvenil, estamos aquí para dar lo mejor de nosotros. Agradecido al Todopoderoso, un aplauso que nos permite llegar hacia ustedes con este contenido. Recuerde siempre, siempre recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube, Excelencia Cristiana Televisión. Ahí usted va a encontrar un sinnúmero de contenido que va a ser de mucha bendición. Como siempre, acompañado de las bellas, las chicas, no las chicas poderosas, las chicas siervas, Annette Jorday y Alejandra Luna. Así es. Es aquí y es ahora que ha llegado tu programa, Excelencia Cristiana Juvenil. De verdad que siempre contenta de bendecida de poder estar aquí con cada uno de ustedes. ¿Qué pasó? No, que estaba viendo a Bessie. Bueno, yo ustedes saben, señores, contenta de estar aquí con ustedes. Ahora ustedes creen que la vida es un relajo, señores, no todo es risa. Pero es que imagínense, yo estoy hablando de qué. Y tú, Alejandra, ¿cómo estás? No, yo estoy excelentemente bien feliz, de verdad, por una vez más estar con ustedes y con mi público ahí que siempre está atento a que nosotros subamos un contenido nuevo. Así es. Alejandra, ¿tú te ves como media pop y tú? Tú como que no has cogido lucha. ¿Cómo un poco? Sí, esa carita tuya como que siempre ha estado como que se ha empezado a comer. No. Mira. Alejandra, play por Dios. El maquillaje, hace cosas. Sí, ajá. A ti se te ve que tú nunca has pasado hambre, que tú nunca has durado de doce a dos de la tarde y que no hay comida. Hoy. Pero es porque estás grabando, ¿no? Porque no hay dinero. Atención, no te vas a acreditarme. Porque estamos trabajando, pero porque no haya. Bueno, el señor ha suplido siempre, pero siempre uno ha pasado su proceso y su momento. Son dos con los zapatos, con dos hoyos rotos. No, esa muchacha no sabe. No. Esa niña, esa niña. No. A mí me están desagreditando aquí, déjenme decirles. ¿Tú duran tres años con un solo ropa interior? O sea, ¿por qué no tiene más? Cambio y pone. No, no. No, porque eso de cuido ya. ¿Qué? ¿De cuido o qué? Si yo, si era tú. No, yo no he durado así. Es de cuido, sí, porque es que, miren, como hay... No, mira, tú puedes tener dos, tú puedes tener dos ropas interiores, lavas una, te pones la otra, lavas la otra. Sí, dos, pero uno no. No, uno no. No, no, José. Yo creo que hasta es. Pues es que cuando hay buena relación, miren, señora, yo lo voy a hacer honesto. ¿Cuándo hay buena relación con quién? Cuando usted tiene buena relación con su medio, usted pasa procesos. Siempre. Pero los procesos no se pasan igual cuando usted es una persona pedante, orgulloso. ¿Por qué está diciendo que yo soy pedante? No sé cuál fue tu proceso del todo. Ok. Pero, por ejemplo, a mí no me diga a mí que una gente que tiene muy buenas relaciones con su entorno va a tener un solo pantaloncillo. No. Es que los vecinos no te permiten o el que te pudiera. ¿Pero cómo saben que tienen un pantaloncillo? A veces lo expresan para mostrar una condición de crisis en un momento, pero hay que ser sincero. Yo he pasado procesos. Yo también. Yo también. Pero yo no puedo decir que he pasado procesos de ropa. Siempre he tenido abundante ropa de clase y no de clase. No porque la compre, sino porque siempre me han regalado. Se ha vendido siempre. Sí, exacto. Me han regalado. Ahora, yo he sido un tipo que yo veo a una gente, o veía a una gente cargando blog en un patio. Y yo le decía, mira, te voy a ayudar. Sí. Y me metí a cargar blog. Están haciendo un trabajo de construcción. Y yo le decía, mira, ¿no necesitan a alguien que caiga un chiste de cubeta de construcción? Sí. Y yo lo cargaba. O sea, a veces los procesos se hacen más difíciles porque usted cree que es merecedor del éxito sin haber sido procesado. Por eso, el tema de hoy es cristianos microondas. Y cabe destacar... ¿Y qué es un cristiano microondas, Nelly Jordan? ¿Tú vienes de ahí? ¿De qué? ¿Es el cristiano microondas? No, no, no. Yo no soy cristiano microondas. No estuve aquí con ustedes. ¿Seguro? Ustedes lo saben. ¿Ya? ¿Ya? Mi hija contó un papel. Entonces, realmente la diferencia, tenemos que establecer la diferencia entre un microondas y una estufa. Cuando tú cocinas alimentos, en la parte del microondas es rápido. El proceso de cocción... Es muy rápido. Muy rápido. Muy rápido. ¿Puedo hablar en inglés? Sí, sí. Y, o sea, es... Oye, ¿qué es? Es más rápido. La dejan, ya tú sabes. Sí, me meto en inglés. O sea, es más rápido y el proceso de cocción no es tan saludable. Comparado con cuando tú lo haces en una estufa, que tiene su proceso para hacerlo. Entonces, cuando un cristiano es un cristiano de microondas, es alguien que saltó procesos, es alguien que con aprobación o con carisma alcanzó cosas y no se permitió ser procesado por Dios. Y eso es un problema porque la mayoría de veces esos cristianos que son cristianos microondas porque saltan procesos, son los cristianos que más bregandán en la iglesia. Sí. Los que más ñoños son, los más saltarines, porque no aguantan nada en una iglesia, no aguantan un problema hasta en su vida personal, ¿eh? Bueno, hasta Dios para bendecirte. Muchas veces, conociendo las intenciones de tu corazón, te pasa por situaciones. Sí. Fíjense la historia de José. Cómo José abarca la historia completa de nuestro tema. José fue procesado desde el seno de su familia hasta lograr ser el hombre exitoso que fue al final de sus días. Sus hermanos lo traicionaron, tuvo conflictos con su papá, hasta la cárcel llegó. El tipo, su dignidad como humano fue atropellada, fue juzgado injustamente. O sea, fue un proceso tan difícil. Fue fuerte. Fue bastante proceso. Que por eso vemos, y yo quiero hacer hincapié en eso, la diferencia de un cristiano microondas y un cristiano procesado por Dios radica en el final de sus acciones. Sí, en el final de sus... ¿Por qué? Porque José fue procesado y tenía razón para odiar a sus hermanos. Sí, claro. Tenía razón para castigarlo. Incluso tenía razón para dejarlo que se muera porque ellos intentaron contra su vida, humanamente hablando. Sí. Sin embargo, el proceso que pasó él, entendió que un corazón que ha sido procesado, perdona. ¡Wow! Sí, es verdad. Al final de todo, a mí no me habla de proceso, si tú no tienes la capacidad de perdonar. No tienes. Porque me estás diciendo que el proceso, en vez de ayudarte a crecer, lo que hizo fue que te maltrató. Exacto. Estás herido, no tienes, no ha sido sano todavía. Ahora, yo creo que ustedes me expliquen, si es algo diferente, el desierto y el proceso. ¿El? El desierto y el proceso, son dos cosas diferentes. No, porque yo entiendo que el desierto es el lugar donde te pueden procesar. Exacto. Porque yo creo que tú pasas tu desierto, ahora vas para tu proceso. No, 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 es algo atilógico. No, porque el proceso no es más, si tú lo buscas dentro del contexto etimológico, el proceso no es más que algo que está haciendo por etapa, que va de etapa en etapa, o que pasa algún tipo. Que tiene pasos. Exacto, que pasa algún tipo de procedimiento. Ok. Cuando hablamos de proceso, se utilizan escenarios diferentes. Por ejemplo, para tú hacer un arroz o un moro, tienes un proceso. Sí. Quiere decir que tú no puedes hacer, si vas a hacer un moro, no puedes hacer, echar el arroz primero, sofreírlo, y luego echarle agua. Y después tú dices que le echarle la sal, si ella dices cuando está cocido echarle la sal, la soplica, va a quedar mal. Si tú vas a hacer un jugo, no puedes echarle la caca al jugo, y luego. Todo tiene un proceso. Todo tiene un proceso, hasta lo más mínimo tiene un proceso. Entonces, siendo esto una verdad casi absoluta, de que todo debe ser, tiene un proceso, el ser humano o el cristiano debe ser procesado. Sí. Usted nace bajo un proceso, usted crece, se desarrolla, muere, también hay procesos económicos, financieros, de la cual yo soy testigo ocular, testigo fiel de que. Y yo soy de las que creo que Dios procesa esas áreas que nosotros necesitamos tener listas para el momento del llamado. Así es. Y para el momento de aquellas situaciones que Dios no va a llegar. Yo diría, yo me iría más lejos, yo creo que ningún ministro o ninguna persona en su carrera cristiana puede decir que es un cristiano exitoso, o que es un cristiano maduro, o es un cristiano con gran ministerio si no ha sido procesado. Sí, y es bueno aclarar, Alejandra dice que ella se va más lejos, yo voy a alcanzar a Alejandra ahora, para, como ya se fue un chismal, voy a alcanzarla. Es importante aclarar que no todos los procesos son iguales, y que el hecho de que Dios te procese de una forma a ti y a mí de otra forma, no quiere decir que Dios no me permita tener madurez. O sea, tú no me puedes juzgar a mí, porque yo fui procesado diferente a ti, porque eso fue lo que Dios entendía que debía hacer para procesarme. Lo que pasa es que el proceso, el nivel de aguante que tú tienes, el nivel de aguante que yo tengo, Dios lo conoce. Y Él sabe que el proceso que tú estás pasando ahora mismo, el proceso que en ti está pasando, no es el proceso que yo pueda aguantar, que yo pueda soportar. Porque por eso, Dios te pone el proceso como una forma de Él, primero, glorificarse en ti. Sobre todo. Sobre todo. Y segundo, probarte. O sea, ver hasta qué punto tú eres fiel con Él, hasta qué punto tú aguantas. Entonces, Él no te va a poner a ti un proceso que Él sabe que tú vas a alcanzar, pero entonces no te lo va a dar. Puedo diferir un poco. Claro. Difiero en lo que es, que muchas veces nosotros decimos, Dios te envía las pruebas para Él saber si tú eres fiel. Ok. Yo difiero en esa frase, para Él saber. Yo creo que... Él sabe, para Él... Exacto. Exacto. Lo que pasa es que el ser humano, dentro del plano del conocimiento, se siente a veces tan capaz, y acuérdate que eso viene desde la caída. Exacto. Que se siente tan capaz y tan seguro que Dios nos permite pasar por algunas situaciones para que aprendamos a depender de Él. Así es. Y tenemos personas que, por no dejarse guiar por Dios, han cometido errores financieros, errores de salud. Entonces, ahí dicen que es un proceso, y realmente es un proceso que tú te provocaste por no estar abajo. Exacto. No todos los procesos vienen delante de parte de Dios. Hay procesos que nosotros lo provocamos. Hay procesos que ahí tenemos mejor que pedirle misericordia a Dios para que Dios nos ayude a estar. Sí, totalmente de acuerdo, claro. Porque exactamente, ese ejemplo que dice José Luis Celento, o sea, gente que tú sabes, tú no podías meterte en esa casa y lo hiciste porque tú crees que Dios dio proveedor. Así me dijo un varón un día. No. Yo fui a la Victoria, a la penitenciaría de la Victoria, y él me está hablando y me está diciendo, varón, yo estoy siendo procesado acá adentro. Porque yo, varón, oiga, escúcheme, varón, es verdad, yo he sido procesado. Es porque yo me metí en la casa y robé, y Dios permitió que me agarraran. Y cuando me agarraran, me procesan aquí. Yo, sí, tú fuiste procesado por la justicia para que pagues lo que tú hiciste. Eso es verdad. Eso es cierto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios te está procesando porque te mandó a robar. No, usted robó. No, usted robó. Usted va a pagar. Eso son las consecuencias. Eso no es proceso. Exactamente. Eso no es proceso. Eso no es proceso. Y si le llamamos proceso dentro de un, dentro de, porque la palabra proceso no solo se... Se limita. Se limita a Dios. También se limita al área penal, legal. Sí, claro. Sí, claro. Lo que estamos... Podemos aquí aclarar que puede ser una prueba y una consecuencia o una tentación. Exacto. Porque usted robó, usted tiene que ser una consecuencia. Eso es consecuencia. Incluso en la Biblia. Exactamente. Yo por eso te voy a decir algo. Yo no creo mucho en esos predicadores y me disculpan aquellos que tienen un testimonio impactante. Y nosotros tampoco lo, no tampoco lo condeno. Pero no estoy de acuerdo con estos evangelistas que tienen unos testimonios que eran matadores. Yo maté y yo y el Señor me salvó y fuiste a la cárcel. ¿Pagaste por eso? Sí. ¿Fuiste a pedirle perdón a esa familia que tú le destruiste? Sí, porque vamos a suponer... Ah, pero no. Ellos fueron restaurados por Dios, pero no han cumplido una parte, no han pagado algo. Eso es muy delicado. Muy delicado. Muy delicado. Muy delicado. Pero es una realidad que nosotros tenemos... Entonces después tú ves que se arma un bachillo. Esa familia deteriorada ahí. Tú predicando por ahí. Queriendo hacer justicia y usted diciendo que mató 10. Entonces, pero es que la... Mataste 10. Te llevaste a 10. Te toca a cálcer. Pero mira, pero eso que dijo Anetti, ese versículo bíblico que la paga del pecado es la muerte. Eso es así porque aunque tú no lo pagas, que ese predicador, o sea, estoy poniendo un ejemplo, ese predicador no haya ido a la cárcel porque tuvo la suerte, que nunca lo encontraron, se convirtió, hizo una nueva vida y bla, 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 y hoy en día está predicando. Pero no te creas que se quedó así. Anetti, yo creo que ha sido procesada. Hay cosas que tú no ves que a veces tú dices... A veces ustedes no dicen... Bastante. Ustedes no se dan cuenta que a veces ustedes dicen, Dios mío, ¿qué es lo que yo estoy pagando? Y eso es una frase popular. Te están cobrando la factura. Y miren, hay algo que quiero destacar y es que este movimiento del Evangelio de Prosperidad ha hecho mucho propicio a los evangélicos microondas. Porque como hace entender que cuando tú estás en proceso económico de otra manera, tú estás en pecado, estás en una maldición. La gente no se quiere dejar procesar por Dios, quiere adelantarse a los procesos y... Y hacer lo que sea para aparentarse de los procesos. Estaba viendo que el proceso en el mundo espiritual es la mejor universidad. Anetti, es tanto así que ya las mujeres chapeadoras se llaman la bendecida por los resultados que están teniendo. Sí, eso es verdad. ¿Y tú sabes por qué? Porque nosotros hemos permitido que la gente juegue con la palabra bendecida. Bendición. Y creen que la bendición de Dios es solamente lo material. Claro. Y dice bendecida y prosperada, pero realmente... Yo soy bendecida estando aquí. No creo. Yo soy bendecida andando con ustedes. Bendecida y prosperada. Ay, la Biblia dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual. Y también hay una verdad que dice Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Sí. Pero confiar. Yo he vencido. O sea, el ser humano y el cristiano tienen que saber, principalmente el cristiano, que en esta tierra usted va a tener que enfrentar algún proceso que va a fortalecer áreas o va a debilitar áreas. Exacto. Por ejemplo, cuando yo inicié en los caminos del Señor, yo creo que Dios procesa las áreas que Él entiende que ahí está ahí adentro. Yo me comí par de procesos. Yo comí. Dios tuvo que ponerme a repetir, sí, y yo volví a irme a la comida. Yo repetí varios procesos. Yo lo confieso. Yo me comí par de procesos heavy. Sí. Y yo creo que uno de los procesos que yo repetí, porque hay que ser sinceros, los que estamos aquí no somos perfectos ninguno de los tres. Obvio. Y no venimos aquí a decir, ¿cómo? Menos yo. Ese fue el proceso de perdonar a la gente. Oh, sí. O sea, yo no tenía la capacidad de volver a ver a una gente de la misma manera luego de que me hizo daño. Wow. O sea, cuando una gente me hace un daño, yo lo borraba, yo lo eliminaba y para nunca. Sí, hay gente que sale más áspero de los procesos. Y Dios fue, ajá. Y yo creo que al principio los procesos no me servían. Sí. Y Dios me los repetía. Bueno, te servían, lo que pasa es que Dios iba allanando. Allanando. Yo creo que iba allanando hasta que Dios tuvo que hacerme entender, óyeme, tú también eres pecadora. Tú también haces cosas. El verso como que me tiró agua fría fue que dice, si tú no perdonas a aquellos, entonces yo no te voy a perdonar. Normal. Y yo dije, espérate, porque yo soy bien pecadora. Exacto. Y yo les voy a decir algo. Por ejemplo, como hija de pastores, uno pasa procesos que uno no entiende en el momento. Y después que tú dices, wow, esto fue para eso. Por ejemplo. Confiesas. Como, como, o sea, como familia pastoral, o sea, como vengo de familia pastoral, nosotros hemos vivido procesos, imagínate. Difíciles. Difíciles. O sea, cosas que tú dices, Dios mío, y esto, y no solamente yo. Yo sé que muchos de los que son hijos de pastores o son pastores se pueden identificar conmigo. O sea, todos esos procesos al final lo que te ayudan a crecer. Por ejemplo, yo pasé un proceso con mi familia y fue muy difícil, o sea, fue un proceso difícil, un proceso duro. Y yo te voy a ser sincera, ese proceso me marcó. Sí. Me marcó. Sí. Y yo lo puedo, pero ¿por qué yo estoy hablando de eso hoy? Gracias a Dios. Porque lo superaste. Porque lo superé. Claro. Porque los procesos vienen a tu vida para enseñarte cosas, para mostrarte la cara de cada quien, para mostrarte a ti, hasta incluso hasta quién tú eres. Exactamente. Yo, en ese proceso. Las debilidades que pudiéramos tener. Que podemos tener. Yo en ese proceso yo decía, yo lloraba, yo decía, Dios mío, pero ¿cómo fulana? Pero ¿cómo fulano? Pero ¿cómo sultaneja se atrevió? Pero ¿por qué? Porque yo decía, Dios mío, pero ¿por qué? Y yo pasé en mi proceso. El proceso es trascendental, el que te marca. Y como ella es el pastor, tú sabes que tú estás acostumbrada a que te respeten. Y yo vi tantas cosas y yo dije, wow, hasta pensé hasta irme de la iglesia. Y dije, yo no puedo. Y eso es así. Y así es el mundo, y así es que tratan y esto. Y yo dije, me voy. Y yo me recuerdo que Dios trató conmigo. Que yo, de una manera tan especial. O sea, cada vez que yo abrí la Biblia, Dios me metió. Te daba una palabra. Me metió Salmo y me metió el proceso de David. Sí. Me metió los procesos de David. Y luego yo comencé a decir, y yo decía, Señor, yo no quiero guardar nada en mi corazón. Yo no quiero guardar nada en mi vida. Y gracias a ese proceso que yo pasé, yo hoy en día me he enseñado varias cosas. Me he enseñado a tratar la gente. A veces... O sea, ¿te permitió eso? Me permitió eso. Me permitió a tratar la gente. Me permitió conocerme yo como persona. Así es. Me permitió incluso hasta madurar cosas en mi vida que yo no creía que yo podía, o sea, que yo no podía hacerlas. O sea, que sacó cualidades de ti. Me creó un carácter en mi vida. O sea, yo era muy ingenua. A todos... Dios me ayudó. Abusaban de mí. Con eso yo dije, wow. Dios me abrió la mentalidad. Qué bueno. Y con eso no quiero... Y con eso quiero decirle a las personas que creen que todos los procesos son malos. Los procesos te ayudan a crecer. Te forman. A mí los procesos me han formado. Y no solamente ese. A mí me han formado muchos otros procesos que he pasado. Y si hablamos de los procesos de estos tres, aquí lo merecemos. Miren, realmente, como ya hemos abarcado el tema, como dice Alejandra, los procesos son muy importantes. Sí. Ustedes se imaginan que hubiese sido de una madera si no es procesada. Ay, ay, ay. Fíjese que usted se siente en un mueble muy elegante, muy bello, y fue porque alguien lo entró en un proceso. Fíjese que usted agarra o un modista o un, ¿cómo se llama? Un atelier, toma un pedazo de tela y te convierte en un traje elegante. Fíjese la belleza que hay detrás de los procesos, que es una formación para exhibición. El mismo Dios habla en uno de los textos, hablándole al pueblo de Israel, del barro. Los procesos están para luego Dios exhibir su gloria sobre ti. Totalmente. Así que tú que nos estás escuchando, si estás pasando por algún tipo de situaciones económicas, de familia, personales, de presión, de salud, no eches a un lado el poder que hay detrás de los procesos. Así es. Te levantarás de ese lugar, de esa situación, entregando lo mejor de ti y enseñando a otros. Dios está utilizándote para hacer de bendición a otros. Así que no te resistas al proceso, pásalo y al final del camino vas a bendecir al Señor. Así es. Y recuerda que los procesos traerán sobre ti un eterno beso de gloria. Señores, hemos llegado al final de esta. Será hasta una próxima. Que el Señor les bendiga y les guíe siempre. Que la paz del Eterno sea con usted y con los suyos. Bendiciones. No sea microondas. Bye.